Santa Rosa de Lima, patrona de Lima, del Perú y de América Latina. En la fiesta de Santa Rosa de Lima, la liturgia de la Palabra refleja bien las cualidades de la Primera Santa de América. Su vida de humildad y sencillez, de contemplación y activa caridad hacia los necesitados. Ella eligió el camino de los pequeños, como recomienda el libro del Eclesiástico. Su vida fue semilla y levadura del reino de Dios, pues supo confiar en que más que sus fuerzas son las de Dios las que hacen germinar en este mundo los valores del reino. Su corta vida fue, no obstante, una larga carrera hacia Cristo. Padre bueno, que el ejemplo de oración y caridad de tu hija Santa Rosa infunda fortaleza y dinamismo en nuestra fe. Oh Dios, tú hiciste que Santa Rosa de Lima, encienda en tu amor, se apartara del mundo y se consagrara sólo a ti en la austeridad de la penitencia. Concédenos por su intercesión, que siguiendo en la tierra los caminos que conducen a la vida, gocemos en el cielo del torrente de tus delicias. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.